Palabras profanas de tu boca pura, toda mi dulzura vendula sobre ti, amo dejarte así. Me acostumbra el sabor, ya no patea, me llegan a casa, no se capea, solo modelos como varea, multiplicar cienes en la tarea, yo soy el cacique en tu propia artea, valgo más que todo lo que te rodea, no te la creas, recuerda que curre y las mete, al diablo me inyecta, y saco la que suena y los acuesta, otro que se cae por la fuerza de gravedad, otro más por si sobrevive de casualidad, refuta mi tesis, cabrón y te vamos a dejar de que si, le he metido un gol, y tengo cristiano orándole a Messi. Nadie más borró tu cicatriz en mí, te suplico estrellarme en vos, cocinarme lento como Icaro en el sol, desde que te amé, nunca se borró tu cicatriz en mí. Yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7, eh, yo me compro un 4-7, todas las cosas en fulete, yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. Y ego va a estallar, ahí donde no estás, con los celos otra vez. Y otra cosa puedo hacer, sin olvido moriré, y otro crimen quedará, otro crimen quedará, sin resolver. La gente ya sabe, por eso ni ronco, no me llevo con nadie, andamos flow de tóncor, saqué mil doscientos y me puso una concor, vamos el piquete de bronco. ¡Chambea! ¡Hala! ¡Cabroña no te queda en bala! ¡Chambea! ¡Hala! ¡Cabroña no te queda en bala!